Es difícil creer que sea así ¿Será que las cosas que están poniendo movimientos? Tenemos algún tipo de negocio Los dos tendremos que esperar para descubrir ¿Cuándo me haces todo? ¿Cuándo me haces todo? ¿Cuándo me haces todo? ¿Ahora? ¿Este tipo de patrullas nos presentan? ¿Van a agarrar los dos? ¡No dejes de que se quede! ¡Para que se quede! ¡No se quede! ¿Cierto? Pero... ...dime ¿Crees que esta imagen y esta película ya que lo tenemos con el segundo descuido o no es que fue plantada ahí con su cuerpo en la ingresa? ¿Qué opinas de que evidentemente entendemos la tercera parte de Injustice? Por lo menos por un rato y sobre todo ¿Te gustó la película de Mortal Kombat 2021? ¿Qué le caerías tú para la secuencia? Dígame tus respuestas aquí abajo en los comentarios y recuerda que si quieres seguirme con la guía de la guía de la opción Uh! Poco yo! Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No teMEs! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!